Chicos, adiós otra vez. Vamos a recibir con la combinación de la espiontina a Alma Misionera. Ellos son aproximadamente 15 integrantes, vienen de la capilla de la Santísima Trinidad y el nombre de su coordinadora es Patro y pues vamos a darles un fuerte aplauso mientras se acomodan. Es bonito y romántico para todos ustedes de llama Quieres Siempre. ¡Aplausos! Quiero un aplauso también para toda esta gente bonita que nos acompañe, un aplauso para todos ellos también. ¡Aplausos! ¡Síreme, sí, mírame! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!